Buenos días, en esta ocasión les presentaremos la simulación de un intercambiador de calor LNG en HICIS. 1. ¿Qué es un LNG exchanger y para qué se usa? LNG o Liquified Natural Gas, o en español gas natural licuado. El licuado hace referencia al proceso de liquefacción el cual es del paso de estado gaseoso al líquido. 2. El gas natural es licuado o es enfriado a menos 160 grados centígrados. Esta temperatura se debe a la composición del gas natural, el cual está conformado en su mayoría por metano en un 70 al 90% y por otros hidrocarburos como etano, propano y butano. El motivo de generar la liquefacción es la reducción del volumen del gas, esto hasta 600 veces el volumen inicial. El gas natural es uno de los productos o gases más empleados a nivel internacional, por lo que el motivo de reducción es debido al transporte a diferentes áreas del mundo. El proceso de obtención del LNG se puede resumir en cuatro pasos. El primero es un pretratamiento al gas natural, el segundo es remoción de gas de ácido, el tercero es un preaccionamiento y el cuarto es la liquefacción. En el caso de la liquefacción, un sistema simple es mostrado a continuación. Haciendo énfasis al sistema que dice Heat Exchanger, que es intercambiador de calor, se observa que existen múltiples entradas, las cuales están numeradas. Se puede observar que en lo que se ingresa lo que es un gas natural y asimismo una mezcla de refrigerante. Algunos ejemplos de intercambiadores que producen LNG son mostrados a continuación. Tanto el ejemplo observado a la izquierda como a la derecha de la diapositiva muestran la misma característica mencionada antes. Los intercambiadores tienen múltiples entradas y múltiples salidas, que hacen alguna mención es el ingreso de gas natural y en otros de mezclas de refrigerante. Esta es la particularidad de este tipo de intercambiadores. Y LNG se hace mención porque es el principal proceso que emplean este tipo de intercambiadores. He ahí su nombre de intercambiadores LNG, donde su principal característica será que son intercambiadores con múltiples corrientes. En Haisis existen diferentes tipos de intercambiadores. En este caso se compara lo que es el heater, que es un calentador, el cual el logo es mostrado a continuación, el cual presenta lo que es dos corrientes. Una roja y una azul, que hacen referencia a una corriente fría y otra caliente. El logo de un LNG Exchanger es mostrado a continuación. Tiene, lo que se observa, tres corrientes tanto de entrada como de salida, que hace mención a que son intercambiadores con múltiples corrientes, las cuales a su vez pueden variar de ser calientes o frías. Los intercambiadores LNG tienen múltiples aplicaciones. Uno de esos sistemas empleados en la liquefacción es de helio e hidrógeno. En el gráfico presentado en la diapositiva se observa lo que es un sistema de liquefacción de hidrógeno, que nuevamente al observar los intercambiadores se observa que existen múltiples entradas y salidas en cada uno de ellos. La naturaleza de los compuestos que emplean lo que son intercambiadores LNG es que principalmente son gases. A continuación presentaremos el funcionamiento de este intercambiador en HICIS. El modelo LNG resuelve balances de masa y energía para intercambiadores de corrientes múltiples. En este caso no está limitado únicamente a la liquefacción de gas natural, pero es una de sus principales aplicaciones. Cuando se tiene una sola variable desconocida, el programa emplea directamente el balance de energía para hallar una solución. Esto puede darse cuando se tiene la mayor parte de información de las corrientes o cuando se emplean únicamente dos corrientes para el modelo. Cuando se tienen múltiples variables desconocidas, se emplean iteraciones acorde a las restricciones o especificaciones impuestas por el usuario. Este caso puede darse cuando ya se emplean múltiples corrientes en un modelo. Se puede emplear tanto un modelo estacionario, que no tendrá en cuenta las dimensiones del equipo, o un modelo dinámico, que tendrá en cuenta los efectos de acumulación a lo largo del tiempo, para lo cual requerirá la adición de las dimensiones del intercambiador, que por defecto corresponde a un intercambiador de platos y aletas. Ahora, respecto al modelo estacionario, para cada lado del intercambiador se requiere especificar las corrientes de entrada y salida, la caída de presión y la designación, ya sea está caliente o fría. Esto se realiza en la ventana que se muestra en la parte derecha. En el modelo estacionario, los grados de libertad se detallan en la pestaña especificaciones, como se puede observar en la ventana de HISIS que se muestra. Además, para la resolución de múltiples corrientes, se necesita la adición de especificaciones, como se puede ver en la parte inferior. Es necesario notar que el balance de calor o heat balance, es una especificación por defecto del intercambiador LNG. Respecto a las condiciones de operación, estas se detallan en la pestaña worksheet, como se observa en la imagen. En esta parte, es necesario especificar al menos dos variables por corriente. Si la simulación se hace en modelo dinámico, son necesarias algunas especificaciones mínimas para ingresar en el modelo. Estas son las siguientes. Respecto al dimensionamiento, las dimensiones de cada zona en la operación del LNG deben ser especificadas. Además, respecto al rating, los parámetros de rating de capas individuales para cada zona deben especificarse y la información se completa en la pestaña Rating. Respecto al heat transfer, se debe especificar el coeficiente de transferencia de calor u o el coeficiente de transferencia de calor por el área en la pestaña Rating. La caída de presión se puede especificar en cambio de dos formas. Mediante el delta P global o un valor K global para el LNG. Y se puede especificar el método de cálculo de la caída de presión en la sección de especificaciones de la pestaña Dynamics. Respecto a las conexiones, cada capa de cada zona debe especificarse con una alimentación y un producto. El grupo de conexiones para cada zona se especifica en la página Model de la pestaña Dynamics. Además, es necesario notar que cuando se emplea el modelo de estado estacionario, no es necesario ingresar ninguna de estas especificaciones. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.